Buenos días, soy el Teniente Coronel Prieto, el encargado de la comunicación pública de todo el contingente español desplegado aquí en el sur de Líbano. Para entender un poco más la razón por la cual el ejército de tierra español está desplegado aquí en Líbano, nos tenemos que remontar a 2006 cuando entra en vigor la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, declarando un alto el fuego entre Líbano e Israel tras varios conflictos desencadenados entre ambos países en la última década. Naciones Unidas declara como el área de responsabilidad la comprendida entre el río Litani hasta la conocida como el nombre de Blue Line o Línea Azul. Como bien dicho anteriormente, la Blue Line o Línea Azul es la frontera que divide a los dos países Israel y Líbano. Esta frontera está delimitada o marcada por una serie de barriles como lo que podéis ver ahí atrás, los barriles azules o Blue Barret. En la actualidad dicha misión está dirigida por un general español, el general de división Haroldo Lázaro, quien fue nombrado como jefe de la fuerza el pasado 28 de febrero. Unifuil cuenta con más de 10.600 cascos azules y está dividida en dos sectores, el sector este y el sector oeste. El sector este es el sector donde estamos desplegados la mayoría de los españoles y a su vez es mandado o comandado por el general de brigada Don Ramón Armada Vázquez, el cual a su vez es el jefe de la brigada Canarias 16. Son más de 600 militares españoles los que estamos desplegados en este sector. Además, en este sector este, aparte de esos 600 militares españoles, hay desplegados un batallón indonesio, un batallón nepalí y un batallón indio. Dentro del batallón español hay militares y compañeros que pertenecen al Salvador y que también pertenecen a Serbia. Al tratarse de una unidad multinacional, su cuartel general, que es la encargada de coordinar todas las operaciones, está constituido por militares de todos los contingentes anteriormente nombrados, más personal del contingente brasileño. Nuestras misiones, como cascos azules, se basan en controlar e informar el del cumplimiento del cese de hostilidades entre ambas partes. Ayudar el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en la zona del sur del país, incluida la zona bajo control unifil, realizando patrullas tanto a pie como en vehículos, de manera independiente o juntos con las Fuerzas Armadas Libanesas. Por otro lado, poder asistir y ofrecer la ayuda humanitaria precisa a la población. Como podéis observar, se trata de una misión constituida por multitud de países, que es la señal de identidad de Naciones Unidas. Varios países, diferentes costumbres, diferentes religiones, pero todos estamos desplegados aquí por la misma causa. Mantener la paz y estabilidad aquí, en el sur del Líbano.